Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Kissimmee, Florida, código postal 34746 enseñándote esta casita de tres dormitorios, dos baños, bien linda, que se está vendiendo ahora mismo, la vamos a ver por dentro, andamos en el Jomo View, vaya, mira que linda está esta casita, hay alguien viviendo aquí, eso hay que tener cuidado que no habrá mujer mira que linda la casita, entras por aquí, allá al final tienes la sala, mira que linda, aquí tienes el comedor, y acá tienes la cocina con el Island Kitchen, veo, microondas, estufa, horno, veo nevera, freezer, veo lavadora de platos, counter de quartz, está bien lindo todo, claro que sí, vamos a decir que esta es la alacena, clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar, que nunca falte comida en esta casa, que tú crees, vamos a ver los dormitorios, este es el Master, aquí a mano derecha, ya mismo he tomado para el Chismes Place, ajá, este es el Master, esa cama es King y sobre espacio, tiene muebles grandes, déjame cuidado con ese espejo que quiere que yo salga, vamos a ver aquí, aquí tenemos el baño, doble lavamanos, tiene ducha, ahí tienes el trono maya, aquí tienes el Master Closet, hay alguien viviendo aquí, estamos tratando de respetar su privacidad, ok, que número 2, mirálo aquí, que lo están usando de oficina ahora, y acá tenemos el dormitorio número 3, ok, seguimos por acá, está el baño de la casa, tiene ducha y bañera, ok, está bien linda, y por último, tienes donde va la lavadora y secadora, y aquí está el Closet, digo, aquí está el garaje, que no lo vamos a ver por dentro, ok, que tú crees, y por último, mi parte favorita, ¿qué es esto? Ah, un crocecito, ok, ah, esa era la de la cena, ok, vamos a ver el Chismes Place, míralo aquí, ajá, mira que lindo el Chismes Place, claro que sí, me gusta que tiene la verja ya puesta, acá tienes más Chismes Place Place, mira que chévere, para que sentarnos aquí a chismear, tienes un patiecito aquí que puedes sembrar, claro que sí, que tú crees, está bien linda la casita, bueno, vamos a ver el precio, ¿cuánto vale esta casa? Este listing es mío, y yo estoy tratando de ayudar a estas personas a comprar, so, master, vamos a ver el precio, vamos a preguntarle a la libreta amarilla, que todo lo sabe, todo lo dice, todo lo revela, libreta amarilla, dime el precio, Shazam, ajá, dice aquí, 1956 Traverse Way, Kissimmee, Florida, 34746, es del 2021, casi nuevecita, tres dormitorios, dos baños, 1440 pies cuadrados, o 134 metros cuadrados, el HOA, 132 al mes, repito, tres dormitorios, dos baños, 1440 pies cuadrados, o 134 metros cuadrados, el HOA, 132 al mes, tiene .11 acres de terreno, este listing es mío, soy Joe Rivera, Realtor, con Property Outlet International, en Orlando, Florida, mi número, 407-300-6318, aquí me puedes comunicar, si quieres que yo te traiga, quieres que yo sea tu Realtor, llámame, Joe Rivera, Realtor, con Property Outlet International, en Orlando, Florida, mi número, 407-300-6318, mi correo electrónico, paraíso en Orlando, arroba yajón, punto com, dámese esto para atrás. El último pase de mi zinc, sala, comedor, cocina, tienes el máster acá, con su baño, tienes el Chismes Place acá, seguimos por acá, qué linda está la casita. Dormitorio número 2, y dormitorio número 3, y obviamente el baño de la casa, es este que está aquí. Bueno familia, si tienes preguntas, llámame al 407-300-6318, o escríbeme a mi correo electrónico paraísoenhorlando, arroba yajón, punto com. Si te gustan los videos, dale like, compártelos, déjame un comentario, suscríbete a este canal, y como siempre te digo, soy Joe Rivera, de acá de Orlando, de Kissimmee, Florida, y estoy aquí para ayudarte, Dios me los bendiga.